Team Jack's Ranch is the best for me, join me El equipo apropiado, ¿está bien? Ponte el salvavidas Yo ya estoy listo, ¿y tú? Igual yo Hay que llevar la balsa al agua Muy bien, levántala ¡Sarfemos! Muy bien, toma un remo Hora de navegar Y ayúdame Pero no tan lejos, ¿ok? Ok ¡Qué bien! Es como si estuviéramos en el océano Algo así Elby, primero hay que avanzar hacia la ola para no volcarnos ¿Qué es volcarse? Volcarse es cuando quedas de cabeza Hay que remar hacia allá para descansar, ¿te parece bien? Está bien Muy bien ¡Qué comodidad! ¡Park Ranger Elby! ¡Park Ranger Elby! ¡Park Ranger Elby! No puede ser Se durmió En el momento menos adecuado ¡Es un dinosaurio! ¡Park Ranger Elby! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira por allá! ¡Hay un dinosaurio! ¡Elby, despierta! ¡Park Ranger, mira! ¡Hay un...! ¡Hay un...! ¡Ay, ya se fue! ¿Qué? ¡Ya se fue! ¡No hay nada! ¡Me mentiste! ¡En serio! ¡Había un dinosaurio! ¡Ah, lo que digas! ¡Me volveré a dormir! ¡Oye! ¡Despierta, niño! ¡No voy a remar yo solo, eh! ¡No es justo! ¿Por qué hago todo yo si son vacaciones? ¡Ya volvió! ¡Es un espinosaurus! ¡Park Ranger Elby! ¡Oye, despierta ya! ¡Hay un espinosaurus al frente! ¡Park Ranger Elby! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Allá, allá! ¡Ah! ¡Un espino... ¡Ah! ¡Se fue! ¡Otra vez no hay nada! ¡No miento! ¡Había un espinosaurus! ¡Mmm! ¡Seguro lo soñaste! ¡No! ¡No lo soñé! ¡Yo lo vi! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Buenas grandes! ¡El espinosaurus murió! ¡A frente! ¡Despierta, despierta! ¡Mira eso ahí enfrente! ¡Es un espinosaurus! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Viene para acá! ¡Trema! ¡Hacia la orilla! ¡Rápido Elby! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Rema hacia allá! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Qué cansado es esto! ¡Sigue remando! ¡Perdón! ¡Ya nos desviamos! ¡Pero no vamos mal! ¡Es el camino correcto! ¡No, no creo que... ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Perdíame verlo! ¡Perdíame verlo! ¡Salgamos rápido! ¡Rema Elby! ¡El espinosaurus! ¡Se podría comer esta balsa muy fácil! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Me entró agua! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Nos salvamos del espinosaurus! ¡Yo hice todo! ¡Oye! ¡Vamos a lanzar fuegos artificiales! ¡Fuerte Ranger en fin! ¡Parece que habrá una tormenta! ¡Ay! ¡Debemos buscar un refugio rápido! ¡Hay que escapar del espinosaurus antes de que llegue la tormenta! ¡Ay! ¡La vuelta! ¡Espera, espera! ¡Ayúdame! ¡El aire me la aventó encima! ¡Ven cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Cuidado, Aaron! ¡Hagámoslo! ¡Juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Oye, papá! ¡Espere! ¿A dónde fue el Park Ranger Elby? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te desesperes! ¡Yo te salvaré! ¡Que me caen los pantalones! ¡Elby! ¡Regresa! ¡El último! ¡El último! ¡Bank Ranger Elby! ¡Me dejaste solo en la tormenta! ¡Regresa! ¡Bank Ranger! ¡Vuelve! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Hay que irnos! ¡Oh! ¡Tú allá! ¡Vámonos! ¡Levántala! 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 ¡Ok! ¡Y ahora quiero! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no! ¡Es para allá! ¡Para allá! ¡Para allá te dije! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Mis pantalones! ¡Se están cayendo! ¡Hay que regresar! ¡La volteaste mal! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡El Spinosaurus! ¡Ay no! ¡Corre! ¡Ya tengo! ¡Corre! ¿Por qué te tardas tanto? ¡Corre! ¡Corre! ¡No me apure! ¡Lanzaremos fuego artificiales cuando pare la lluvia! ¡Ok! ¡No me ponen los artificiales! ¡Bar Ranger LV! Ya evitamos la tormenta, pero sigue lloviendo. ¿Listo para lo divertido? ¡Sí! Ok. Yo encenderé la pirotecnia porque soy un adulto. Los niños no pueden hacerlo. ¿Está claro? Ok. Ahora la enciendo, pero tú sostienes el paraguas para que no se mojen. Ok. A ver, ¿qué tenemos en esta bolsa de aquí? Ven. Unos poderosos avispones. ¿Lanzamos los avispones? Sí. Bueno, hay que encenderlos. A ver, a ver, avispón, ¿nos vas a picar? ¡Oh, sí! ¡Corre! ¡Ten cuidado, Elby! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Muy bien, este es un hongo. Hola. ¿Explota fuerte? Mejor correré antes de que lo enciendas. ¡Hay que correr! ¡Mira todo el humo! ¡Oh, mira! ¡Aparece una fuente! ¡Qué bonito! Es una fuente de hongo. ¡Hay que protegernos del humo! Este es un cono lanzallamas. Creo que lanzará chispas o algo así. ¿Listo? Ok. Ya va a empezar. ¡Mira eso! ¡Es una fuente de chispas! ¡Oh! ¡Y truena! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Protéguenos del fuego! Ok. Veamos qué hay más abajo. ¡Un carro tanque! ¡Ay, mira! ¡Un tanque! ¡Veamos tanque! ¡Enciende! ¡Déjate rápido! ¡Oh! ¿Hacia dónde apunta? ¡Oh, oh! ¡Apunta a la cámara! ¡Muy bien! ¡Ahí va el tanque! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Nada mal! ¡Estuvo mejor de lo que pensaba! ¡Mira lo que me encontré! ¡Una rana! ¡Qué bonita! ¡Hagamos tronar a esta rana! ¡Qué mala! Ok. ¡Huellas de rana! ¿Qué harás al encender? ¡Ahí va la rana! ¡Oye! ¡Es un cohetedrilo! ¡Es un cohetedrilo! ¡Es un lagarto! ¿Cierto? ¡Ay, mira! ¡Tiene ruedas! ¡Qué cool! ¡Le encendamos a este bebé! ¡Enciéndelo! ¡Aquí va! ¡A ver cómo explota! ¡Corre por tu vida! ¿Qué es lo que hará? ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡El lagarto no hizo nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Creo que nos llevamos una sorpresa! ¡Uh! ¡Mira! ¡Esta es una granada! ¡Lanza humo verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Gas venenoso! ¡Está muy cool! ¡Es tóxico! ¡Ah! ¡Como una bomba fétida! ¡Ah! ¡Y verde como un T-Rex! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Necesitamos una reserva de estas! ¿No? ¡Sí! ¡Varias! ¡Hay que estar equipados! ¡Latulencia del dinosaurio! ¡Ahora campeón! ¡Mira estos dos paracaídas! ¡Paracaídas! ¡Gantan! ¡Ven! ¡Vamos a otro lugar para poder lanzarlos! ¡Aquí no se puede, Elby! ¡Corre! Creo que saldrá un paracaídas, ¿no? ¡Según! ¡Oh! 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 ¡Dejó un rastro azul! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Cayó en el agua! ¡Supongo que tendremos que subir a la balsa para traernos! ¡Hay que entrar al lago! ¡Pero antes clavemos esto aquí! ¡Mira cómo se hace! ¡Se rompió! ¡No fue mi culpa! ¡Corre! Oye, me gustó mucho. Mira, vamos a poner este en una nueva plataforma de lanzamiento. A ver qué pasa. ¡Corre por tu vida! ¿En dónde habrá caído? ¡Ahí está! ¿Es ese de ahí? ¿Qué es eso? Parece un paracaídas. ¿Con qué es ese? Y entonces ahí cayó el paracaídas. ¡Wow! ¡Ay! No tiene una persona. Creí que habría una persona con el paracaídas. No trae paracaídas. Solo es un contrapeso. Hay que tirarlo en la basura. Este lugar está mucho mejor. Sin árboles que estorben. A ver qué pasa aquí. ¡Sí! Está oscuro, pero es hora de sacar la artillería pesada. Este se llama Gran Tejano. ¿Listo? Se ve monstruoso. Se ve poderoso, ¿no? ¡Jerónimo! ¡Está ya! ¡Wow! ¡Oh! 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 No me apuntes con la linterna. Me encantaron las luces. ¿Qué te pareció aquí, Park Ranger Envy? Vamos por otro de estos. Acompáñame. Cuidado, ¿eh? Todos estos son como proyectiles. Hay que desenrollar la mecha y dejarla caer. Hay que correr rápido. ¡Oye! ¡Eso es lo mejor de mi vida! ¡Me encantan! ¡Wow! Este es el más grande de todos. ¡16 explosivos! La rosa amarilla de Texas. Son 16 explosivos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vas a ganar! ¡Wow! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espectáculo! ¡Velo bien! ¡Excelente campeón! Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora azar malvaviscos! ¡Yo quiero! ¡A comer! ¡Wow! Bien, quedó perfecto. He terminado todo. Esto será impresionante. ¡Aaah! ¡Ya, para! ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Oh, Ranger Elby! ¿Por qué hiciste eso? Fue directo en la cara. ¡Qué te mojo un poquito! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Estoy terminando de configurar este sistema de agua automatizado para mantener a los dinosaurios frescos porque hay una ola de calor que estamos atravesando. ¡Lo sé! ¡Oh, el clima sí es terrible! ¡No queremos que los dinosaurios sufran! Entonces, instalé estaciones de enfriamiento en todo el patio para mantenerlos frescos, ¿eh? ¡Bien! ¿Ok? ¿Tú qué haces, Elby? ¡Ay! ¡Yo estoy tan aburrido! ¡No hay nada que hacer! Sí, sí. Hace calor y es aburrido. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Ranger J nos dejó algunas sorpresas. Y creo que sé lo que puedo hacer con ellas. Tú espera aquí y ya vuelvo. ¡Me entró agua en la nariz! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Sacándome agua de la nariz! ¡Guau! ¡Está caliente! ¿Cómo puedes estar sentado ahí? Creo que soy resistente al calor, ¿sabes? Ah, resistente al calor. Sí, claro. Me gustaría ser así. Ok. ¿Estás listo para la sorpresa? ¡Sí! ¡Perfecto! Tengo sorpresas escondidas por todo el patio trasero para que puedas ir a buscarlas. ¿Está bien? Ok. Pero ten mucho cuidado. Hay trampas de agua por todas partes. ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Vayamos a refrescarnos! No sabe lo que le espera. ¿En dónde las escondió? Tal vez en los arbustos. No, Ranger Elby. Por ahí no. No. Por ahí no. Ranger Aro, por lo menos dame una pista, ¿sí? Solo te diré si está cerca o lejos, ¿entendido? Tienes que mirar a tu alrededor y ver si puedes encontrarlo. Pero cuidado, porque hay trampas de agua por todas partes, ¿sí? Ok. ¿Dónde estarán? Te estás acercando. Un poco más. Mira, ahí está. Déjame ver qué es. ¡Oh! ¡Renger Elby te atrapó! Mira, esa es la trampa de agua. Son sensores de movimiento. Y cuando te mueves alrededor, el sensor de movimiento enciende el agua. Y así es como refresca a los dinosaurios. ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Uh-huh! Ese sensor no pudo vencerme. Sí, está bien. Ahora quiero que tomes ese y lo dejes a un lado. Iremos a buscar a los demás. Muy bien, Ranger Elby. ¿Dónde está la próxima sorpresa? ¡Búscala! Ahí parado no la encontrarás. ¡Uh! Un pequeño movimiento ninja, ¿eh? Ok. Está por allá. Lo encontraste. Veamos qué es. Ok. ¡Ah! ¡Oh! ¡Te atrapó el sensor! Ten cuidado, Ranger Elby. Espera. Tienes que pasar el campo de fuerza del agua. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Listo! ¡Se apagó! ¡Tienes suerte! ¡Se apagó el sensor de la trampa! ¡Ah! Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está apagado! ¡Date prisa! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! Vayamos por el otro ahora. Todavía hay algunas sorpresas más para encontrar. Ok. ¿Elby? ¿Dónde crees que esté la próxima? No lo sé. Dame una pista. Ah, bueno. No es en donde estabas mirando. Entonces... Te estás acercando. ¿Será por aquí? ¡Oh! ¡Lo lograste, Elby! ¡Esto va a ser fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Agárralo antes de que vuelva a encenderse! ¡Oh! ¡No lo agarraste! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Ahí está! ¡Estas plantas me estorban! ¡Eh! Creo que ya lo tienes, pero ahora estás atrapado del otro lado. ¡Oh! ¡Buen brinco! ¡Lo lograste! Espera. ¿Por qué sigue disparando agua? ¡Oh! Te diré algo. ¿Por qué no vas a dejarlo con las otras sorpresas y luego volveremos y pasaremos por todas? ¿Está bien? Sí. Aquí hay yedras. ¡Uy! Cuidado con ese tipo de yedra. Es venenosa. Te dará picazón. ¡Te rasgarás como loco! ¡Uh! Tus mejores movimientos ninjas para evitar la yedra. Te estás acercando. Casi has encontrado otra sorpresa. Pero ten cuidado. Hay más sensores de agua por ahí. No veo ninguna trampa por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Estás empapado! ¡Estás empapado! ¡Espera, espera, espera! ¿Vas a volver? ¡Oh! Tengo que advertirte. Este es complicado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Espera, Elby! ¡Apágalo! ¡Volvió a encenderse! ¡Volvió a encenderse! ¡Oh! ¡Espera! ¡Se apagó! ¡Tienes una oportunidad! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡Tengo! Por suerte, escapé de esa trampa a tiempo. ¡Ah! Elby, lo hiciste bien. No pensé que fueras a lograrlo. Porque ese disparo de agua te estaba empapando y deteniendo, ¿no? Sí, pero fue bastante fácil. Bueno, estás mojado. Muy bien. Queda uno. Así que sigue buscando. No, no, no. Te estás alejando aún más. Mucho más. No, no está allá abajo. Sigue buscando. ¡Ahí! ¡La sorpresa! ¡Se activó la trampa! ¡Lo encontraste! ¡Ven por él ahora! ¡Se apagó! ¡Espera, espera! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Elby! ¡Asombroso! Llevemos las sorpresas a nuestro centro de control. Ok. Ahora, que ya tenemos todas las sorpresas, hay que abrirlas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¡Velociraptor! ¡Rápido, escóndete aquí! ¡No quería esconderme cerca de este tanque! Ok. El velociraptor no se ha movido. ¡Parece que está bebiendo agua! ¡Wow! ¡Mira, te dije! Que necesitaban las estaciones de enfriamiento para poder hidratarse. ¿Hidratarse? Sí, hidratarse. Cuando hace mucho calor, pierdes líquidos y necesitas beber agua para recuperarlos. Sí. Oye, ¿por qué estamos hablando de esto cuando hay un raptor en el patio? Uh, sí. Probablemente no sea el mejor momento para una elección de hidratación. ¡Shh! Ahora, tendremos que correr hacia el centro de control, para poder ver qué hay en las sorpresas que la Ranger Jane nos dejó. Ay, pero no creo poder correr. El velociraptor nos verá y nos perseguirá. Sí. Necesitamos un plan. Tengo una idea. ¿En serio? Pero tendré que hacer algo. ¿Qué piensas hacer? Yo no pienso ir. ¿Cuál es tu plan? ¡Shh! No hagas ruido, te escuchará. ¡Shh! Con cuidado. Me quedaré aquí y protegeré las sorpresas. ¡Shh! Cuidado. ¿Qué piensas hacer? Oh, tienes la trampa de agua. Es una buena idea. ¡Ya vienes! ¡Date prisa! ¡Ven por tus cosas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Dejé uno aquí. ¡Anda, entra! ¡Ya viene, ya viene! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Uy! ¡La puerta está cerrada! ¡Entra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Bien, Ranger LV. Tenemos todas las sorpresas que encontraste afuera. ¿Dónde escapaste de las trampas de agua, eh? ¡Claro! Estamos seguros aquí. ¿Listo para abrir la primer sorpresa? Muy bien. ¡Mira eso, LV! ¡Cool! ¡Es un cocodrilo de Animal Planet! ¡Un cocodrilo a control remoto! ¡Wow! Oye, le ponemos unas baterías, lo sacamos y lo probaremos, ¿sí? ¡Sí! ¡Pero y el Raptor! Creo que ya se fue. Podremos salir. ¡Estoy listo! Bien, Ranger LV. Aquí está el cocodrilo a control remoto de Animal Planet. ¡Wow! ¡Mira todos los detalles que tiene! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Está masticando! ¡Y los ojos se iluminan! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Se va a morder la nariz! ¿Lo probamos en el suelo? ¡Adelante! ¡Mira cómo camina el cocodrilo! ¡Oye! ¡Mira cómo mueven las patas y la cola! ¡Espera, espera! ¡Se va a caer a la jardinera! ¡Ahora está masticando! ¡Ya volvió a caminar! ¡Ten cuidado! ¡Te atrapará! ¡Ah! ¡Será interesante cuando el gato lo vea! ¡Claro! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Caerá el agua! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No puedes ir al agua! ¡Lo siento, cocodrilo! Sé que quieres nadar, pero te llevaremos de regreso. ¡Sí! ¡Oh! ¡Va a morder tu nariz! ¡Oh! Muy bien. ¿Qué es esto? Yo quitaré la torre. ¡Wow! ¡Es de Jurassic World! ¡Es un Carnotauro! ¡Oh! ¡Impresionante! Oye, ¿aún no tenemos este en nuestra colección? ¡No! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te está mordiendo! ¿Cuántos hace? Hace así. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es asombroso! Presionas ese botón y su boca se abre. Me encanta cómo baja el cuello cuando se abre la boca. Es increíble. Sus movimientos son muy naturales. ¡Sí! No había visto un juguete igual. Mira cómo abre la boca y luego la cierra. ¡Se cierra y abre! ¡Ah! Espera, hazlo otra vez. ¡Oh! ¡Mi dedo lo tapó! Lo siento, fue porque solté el botón. Él tiene unos brazos muy pequeños. ¡Wow! Y yo que creía que el T-Rex los tenía pequeños. Si se llegaran a pelear entre ellos, el T-Rex seguro le ganaría. ¡Cómo me gustaría ver eso! ¡Wow! ¡Sí! ¿Y qué habrá dentro de este? ¡Se ve interesante! ¡Es un... ¡Un Brachiosaurus! ¡Increíble! ¡Un Brachiosaurus! Y también unos huevos con slime. ¡Huevos de juguete de dinosaurios del reino caído del mundo jurásico! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡Iu! ¡Está pegajudo! ¡Oh! ¡Ahora está cubierto de baba! ¡Pobre Dilophosaurus! ¡Oh! 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 ¡Iu! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio! ¡Es un... ¡Estegosaurus! ¡Y se estira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está pegado en tu playera! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Te arruiné tu uniforme! ¡Lo siento! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estaremos en graves problemas! ¡Qué asco! ¡Iu! ¡Quítamelo! ¿Con quién tendremos problemas? Somos los dueños del parque, ¿no? Bueno, aquí tienes. Aquí está la próxima sorpresa. Veamos qué dice... ...Alosaurus. A ver qué hay aquí. ¡Es un huevo de Jurassic! ¡Es un huevo del reino caído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que es grande! ¡Oh, guau! ¿Qué es lo que habrá adentro? ¡Es un rompecabezas! ¿Rompecabezas? ¡Son piezas de rompecabezas! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Hay que armarlo! ¡Oh! ¡Colocaré esta! ¡Oh! ¡Esta pieza! ¿Dónde crees que va? ¡Va aquí! ¡Claro! ¡Es la última pieza del rompecabezas! ¡Increíble! Elby, te diré algo. Veamos la foto que viene aquí. Dale la vuelta al rompecabezas. Y es un... ¡Estichimoloc! ¡Increíble! Ese es el dinosaurio en Mundo Jurásico que... No les voy a decir. Es posible que aún no hayan visto la película. ¡Oh! Y esto también es increíble. ¿No lo crees? ¡Ajá! ¡Oh! Es un gran rompecabezas que has armado. ¡Lo sé! ¡Has hecho un buen trabajo armándolo! ¿Eres un dinosaurio? ¡Aquí está la última sorpresa! ¡Es grande! ¡Uy! La toalla aún está murada. ¡Está muy pesado! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Oh! Es un set de dinosaurios de Animal Planet. Adentro estaba este dinosaurio. Mira sus garras. Y luego cuando presiones este botón hace así. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Así. ¡Excelente! Y aquí hay un dinosaurio... Armable. Un esqueleto armable. Trabajaré en este mientras tú nos muestras el otro dinosaurio. Tenemos otro dinosaurio. Creo que es un raptor, pero no estoy muy seguro. Entonces lo voy a dejar por aquí. Mira todos los juguetes que tenemos. También tenemos un ranger para conducir este vehículo. Se llama Bob. Y así puede agarrar su iPad y otras cosas. Así podrá mandarle un mensaje a su mamá. ¿Crees que eso haría si el T-Rex viene tras él para comerlo? ¡Mamá! Le enviaré un mensaje a su mamá. Mira, aquí hay un... Creo que es un esqueleto de T-Rex. Pero ni siquiera es tan grande como Bob. Mostraste la red, no escuché por estar armando. T-Rex. ¡Perfecto! ¡Lo hemos atrapado! ¡Increíble! Ya viene el raptor a comerte. Muy bien. Subamos. El último en el dinoparque. Terminemos todo este campamento. ¡Aquí vamos! ¡Eso es! Se supone que funciona. Podré monitorear a los dinosaurios desde cualquier lugar. ¡Tiny! ¿Pero qué estás haciendo ahí, eh? Casi me caigo del árbol del susto que me diste, Tiny. Y me habría dolido. Ok. ¡Wow! Realmente estás creciendo mucho. Y lo mejor es que crecerás aún más. Necesitaremos un parque más grande para dinosaurios como tú, ¿eh? Un minuto. ¿Te ibas a comer este árbol, Tiny? No puedes comerte este árbol. Es mediados de enero. No hay hojas en este árbol, Tiny. Tienes que ir allá y comer lo que te dejó Ranger el día. ¿De acuerdo? ¿Dónde estará Ranger Aaron? ¿A dónde habrá ido? ¿Qué estará haciendo? Oh, hablando de Ranger el B. Ya está aquí. Hablaré con él sobre el dinocampamento. Oh, Ranger Aaron. ¿Qué hacías arriba? Ah, bueno, Ranger el B. Estaba allá porque estaba poniendo la última cámara del dinocampamento, ¿eh? ¡Oh, sí! Todos los sistemas funcionan. Podremos ver a los dinosaurios desde cualquier lugar del parque. Será increíble. Excelente. Ok, ¿y dónde está? Oh, sí, el monitor. El monitor portátil está en el centro de control. ¿Quieres verlo? Sí, claro. Hay que ir. Uh, se hace tarde. Será mejor que nos... ¿Qué, qué, qué, qué? Oh. Mira. Creo que son marcas. Sí. Son como de dinosaurio. ¿Qué crees que lo haya hecho, eh? ¿Qué? Son marcas de T-Rex. Oye, no puede ser porque T-Bone está allá en su lugar y no puede ser de él. Tiene que ser de otra cosa, ¿eh? No de un T-Rex. La misteriosa Mami T-Rex. La misteriosa Mami T-Rex. ¡Sí! Nunca la hemos visto. Oye. Hay que encontrarla. Oye, cierto. Y hay que traerla. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¡Oh, ya sé! Usemos los dardos rastreadores. ¡Oh, sí! Muy bien. Hay que prepararnos. Vayamos por Mami T-Rex. Llegamos. Estamos listos. Encontremos a ese T-Rex. Ok. Aquí vamos. Listo. Sí. ¿Listo? Sí. Hora de ir por Mami T-Rex. Muy bien. Subamos al Dino Nator. Ok. Vamos por ella. Y no olvides tu chaqueta. Oye, espera, espera. Detente. No estoy listo, Ranger Aaron. Podría ser más peligroso que T-Bone. Oh, sí. Podría ser un T-Rex muy peligroso. Lo mejor será escondernos mientras la estamos cazando. Aunque será algo complicado. ¿Qué hacemos? ¡Camuflaje! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Camuflaje! ¡Es una buena idea! Ahora, ¡lánzalo! Una vez más. Ya casi está. Muy bien. Sí, se ve increíble. Cubrió al Dino Nator perfectamente. Sí, pero también hay que camuflarnos nosotros. Oh, sí. Creo que este verde servirá. Sí. ¿Ahí hay más camuflaje? Claro. No, esa toalla azul no va a servir. Cierto, las hierbas no son azules. Es momento de cubrirnos. ¿Por qué no usamos pinzas para ropa? Sí, es buena idea. ¿Preparado? Sí. ¿Estás listo? Siempre. Bien. Vayamos por Mami T-Rex. Subamos. Oye, no olvides tu arma, lanzadardos. Y abróchate el cinturón. ¡Hora de cazar! ¡Muy bien! ¡Prepárate, Mami T-Rex! ¡Con cuidado! Elby, dime que tienes todo listo. Estoy listo. ¿Todavía no la ves? La estoy buscando. Muy bien. No. ¿A dónde vamos primero? Vamos por allá. ¿Por allá? Sí. Bien, entonces vamos. Mantente atento. Lo haré. No debe estar lejos. ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada. Seguro era un armadillo. Me equivoqué. Recuerda, los ojos abiertos. Bien abiertos. Ojos abiertos. Oh, oh. Creo que llegamos a un camino sin salida. No podremos seguir usando el DinoNator por aquí. Escucha. Tenemos que bajar y caminar ahora. Vamos, compañero. Por ese camino. ¿Qué fue eso? Cuidado, compañero. Oí algo. Sonó igual que un rugido. Sí. Oye. ¿Qué es eso? Creo que algo se lo ha estado comiendo. Sí. Mira. Hay algo ahí. ¿Qué es esto? Wow. Wow. Es un enorme colmillo. Sí. Definitivamente es del T-Rex. Tiene que ser de Mami T-Rex. Estoy seguro. Tal vez ella esté cerca de este lugar. Sí. O tal vez se fue por allá. No, 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 no. Ella se fue por allá. No, Ranger LV. Haremos esto. Hay que separarnos. Tú por allá y yo por acá. Y veamos quién la encuentra primero. Mantén los ojos abiertos. Si la ves, que no escape. Ven aquí, Mami T-Rex. ¿Dónde estás, Mami? Mejor preparo el dardo tranquilizante de una vez. Tal vez se fue por allá. Es hora de dar enormes pasos. Ok. No parece que haya algo por aquí. Sigo su rastro. ¿Pensaste que podrías escapar, Mami T-Rex? No de los Rangers. Un momento. Creo que este es el lugar. Está justo ahí. Ok. Mami T-Rex, ¿lista para esto? Cuídate. Tengo un dardo tranquilizante para ti. ¿Dónde estás, T-Rex? ¡T-Rex, woo! ¿Dónde estará? ¿Lista, Mami T-Rex? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Por qué no está aquí? Seguro la T-Rex intentó comerse esto. Muy bien. Lo sé. Está cerca. Mejor empiezo a buscar pistas. Pistas, huellas, pistas. Bueno, de nada sirvió usar camuflaje. Aquí lo dejaré. ¿Hay pistas aquí? No. ¡Kiwi! ¿Qué fue eso? Creo que Ranger LV encontró a Mami T-Rex. Sonó como un rugido. ¿Me copias, Ranger LV? ¿Ranger LV me escuchas? ¡Oh, es otro rugido! ¡Oh, claro! ¡Casi lo olvido! Usaré el monitor que coloqué. Y... ¡Creo que al fin la encontró! ¡Oh, oh! Eso no está bien. Iré a por él. Es por allá. Vendré luego por esto. ¡Ya voy, Ranger LV! ¡Resiste! ¡Me voy por ti! Pero, ¿dónde estás? ¡Es por allá! ¡El V! ¡Ya voy por ti! ¡Ranger LV! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! Estoy seguro que aquí estaba. Sí, porque ahí está la cámara. Y veía esta roca de aquí. Esta roca tiene dos zapatos. Debe ser por eso que todos los juguetes de Ranger LV siempre se van y desaparecen. Oye, ¿dónde estás? ¡Ah, T-Rex! ¡Ranger LV! ¡El T-Rex se fue! ¡Espera! ¿Por qué estás huyendo? ¡El T-Rex! ¡Ranger LV! ¡El T-Rex! ¡El T-Rex se fue! Bien. Supongo que buscaré a Mami T-Rex yo solo. Ok. Yo sé. Que Mami T-Rex está por aquí. Espero que Ranger LV haya vuelto al centro de control. ¿Qué esperas, T-Rex? Sé que estás muy cerca de aquí. ¿Y eso? Fue un rugido. No está en ningún lado. ¡Ven aquí, T-Rex! ¿Qué pasa? No veo a Mami T-Rex por aquí. La perdimos. Mejor regreso a... Un momento. ¡Eso! ¡Mami T-Rex! ¡Tengo que huir de aquí! ¡Oye! Tengo un regalo. ¡Para ti! ¡Leddy! ¡Leddy! Solo espero que funcione. Lo voy a probar. Veamos. ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Y se está alejando en el rastreador! ¡Sí funcionó! ¡Mami T-Rex! ¡Ya sabemos tu ubicación! Me reuniré con Ranger LV en el centro de control. ¿Y bien? ¡Adiós! Ok. Llegamos. Y... ¡Bark, Winger, Aaron! ¿Dónde estamos? ¿Qué hay en la bolsa? ¡Uy! ¡Sí la encontraste! ¡Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas! ¡Oh, sí! ¡Me gustan las ferias! También te emociona, campeón. Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy. ¿Te gusta? Me gusta. Ok. Allá enfrente hay una feria y... Ok. Ahí hay todo tipo de atracciones. Sí. Y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos, podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa. Increíble. ¿Suena divertido? Sí. Ok. Guardemos la bolsa y después venimos por ella. Ya que hayas ganado, eso sí lo haces. No lo olvides. ¡Corre! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! ¡Tres, dos, uno, Feria Estatal! Gran foto. Ahora hay que seguir la aventura. ¿Listo? ¡Listo! Acércate. Oye, espera. ¡Recibí un mensaje de texto anónimo! A ver... Ja, ja, ja. Crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas, pero tengo enormes planes para ti, Big Tex. ¡Oh! ¡Enormes planes! ¿Quién lo escribió? No lo sé. Esto es algo que Dino Master escribiría. Pensé que nos habíamos deshecho de él. Mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula. ¡Enormes planes! ¡Un dinosaurio enorme! ¡Eso es! ¡Podería ser algo así! ¡Podría ser algo enorme! Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex. Oye, oye, eso está muy mal. Y mucho. Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él. Así es. Haremos esto. Salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios. Ok. Ok, por allá. Sí, allá. Abre los ojos. Tenemos que estar atentos a ese dinosaurio. ¿Lo ves por alguna parte? No. A ver, ¿cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé. No sé, necesitamos un plan. Sí, vemos desde arriba. Ah, sí, claro, para que podamos ver hacia abajo. Sí. Ok, a ver. ¡Oh, lo tengo! Sí. ¿Qué tal los troncos? Subamos en ellos y nos llevarán arriba. Nos llevarán a la cima. Ok, vayamos a los troncos. ¡Te ganaré! Ranger L.B. es el viaje en troncos. Sí. Subiremos a la cima. Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor. Quizá ahí encontremos al dinosaurio. ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje. Oye, creo que estamos acelerando. ¿Ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, aún no. Oye, esto está genial. Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! Listo, aquí voy. ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio. Y yo... Fue muy divertido. Y nos mojamos mucho. Sí. Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba. Tienes razón. Tenemos que ir más alto. Creo que ya sé dónde. Ven conmigo. ¿Qué te parece, Ranger L.B.? El Texas Skyway. Sí. Subimos a una de esas góndolas de ahí. Nos va a llevar por encima de toda la feria. ¿Comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. Ok. Ok, hay que subir. Ya es hora, muchacho. Sí, eso. Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada. Solo hay gente. Sí, pero eso no ayuda, Elby. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. No veo nada. ¡Ah, qué bonito! La gran estrella de Texas. Me gusta mucho. Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. ¡Qué gran idea! ¿No crees, Elby? Vayamos allá y busquemos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? ¡Hola! Mira, es la Rueda de la Fortuna, la gran estrella de Texas, la más grande del hemisferio occidental. Ok. Desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas. Hay que estar muy atentos para ver dónde está. Ay, no estoy seguro que esto funcione. Nos estamos tambaleando, ¿sientes? La verdad, no sé si sea buena idea dar vueltas. Lo bueno es que no comí, te salvaste. Estamos en la cima. Fíjate alrededor a ver si lo encuentras. ¡Qué miedo! ¡Uh, ya viste! Todo se ve diminuto. Aunque tal vez podríamos subir aún más. Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, y en cuanto bajemos iremos directo a la punta de esa torre. Prepárate, es hora de subir aún más. ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura. ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo, seguro lo veremos. Bueno. ¡Te reto a ganarme! ¡Yo me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Atom? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. ¡Oh, ahí está la gran estrella de Texas! Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate. No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! ¡Incierto! Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Perfecto, Elby! ¡Derriba uno más! ¡Oh! ¿Qué? ¿No ganó nada? A ver, ¿qué premios tienes? ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! ¡Es un Pokémon! ¡La Llama! ¿Prefieres la Llama? ¡Sí! ¡La Llama de... ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! ¡Agárrala! Ok, dame tu Llama y tú juegas. ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero. ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? ¡El pulpo! ¿El pulpo de ahí? ¡Sí, ese de ahí! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Sí! Ok, ya tienes una Llama y un pulpo. ¡Sí, ya tengo dos! ¡Uno más para que puedas canjear el premio mayor! ¿Quieres seguir jugando? ¡Está bien! Ok, tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh, no seas tramposo! ¡Empezaste antes que yo! ¡Al centro! ¡Ven a ver el ganador! ¡Gració! ¡Gané! ¡Gané! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No tienes tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Lo hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV, tengo mi banderilla y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta mucho la llama. Si quieres, puedes quedarte con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. ¡Espera! En fin, la voy a guardar. ¡No, no, no! ¿Qué? Cambié de opinión, espera. Ok. Así la quiero. ¿Y esto quieres? Sí. ¿Está bien? Guarda los peluches. Los llevaremos al centro de control. Quizá los zapatosaurus bebés jueguen con ellos. ¡Oh, ya viste ese lugar! ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! ¡Sí! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué... qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Dame eso, no hay que dejar basura. ¡Ah, ya lo saqué! A ver, el vi, ¿qué es? ¡Oh! ¡Mira esto, Ringer Radon! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Enséñame cómo funciona! Ok, hay que agarrarlo de aquí. Ok. Y esta pierna la tienes que empujar hacia atrás. Así. Y entonces empieza a rugir. ¡Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden! ¡Mira esos dientes! ¡Me gusta! ¡Sí! Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok. Te enseño. Fíjate bien. ¡Ah, ya vi! ¡Ya entendiste! Sí, claro. ¿Y cómo se lanza el dardo? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. ¿Jalamos la cola? Y entonces mira lo que hacen. ¿Por qué no le quitas la base? Así. Ya lo hiciste. Ahora apunta. Ahora apunto y fuego. ¡Oh, qué cool! ¡Yeah! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos, ¿no es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Tenemos más para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Ok. Hay que lamerlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. Apunta. Apunta, Elby. Pero no a mí. Y fuego. ¡Le di! ¡Oh, no lograste! Si adhiere bien en el blanco, vamos a despegarlo. ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme. ¡Oh! ¡Oh, voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad, Rafa, Diosario, en la feria estatal! ¡Es un mito! ¡Sí! Ok. Rápido, ven. Ok. No dejes de apuntarlo. Ok. Quien haya enviado ese mensaje de que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal, no mentía. Ahora vemos un raptor por allá. Y ahora, ¿qué? No hay que dejar que llegue a la feria. No queremos que cause pánico. ¡Oh, ajá! ¿Qué? Tenemos esto para ahuyentarlo. ¡Oh! Eso lo íbamos a hacer. ¡Sí! Muy bien. Vamos a cargar el T-Rex y le dispararemos. Lo voy a poner. ¡Oh, shh! T-Rex, no hagas cuidado. Está bien. Ahora, ve a rodear el lugar y le disparas. ¿Está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Quién es? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, raptor. Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme. ¡Ahora! Disparale ya, Ranger LV. ¿A dónde vas? ¡Vuelvo! ¡Velos y raptor! ¡Woo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Lo ahuyentaste! ¡Dame cinco! ¡Alejaste al raptor! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora Big Tex está a salvo. ¡Sí! Y la feria también está a salvo. ¡Visión cumplida! ¡A la camionita! ¡Eres Dino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí! ¡Así es! ¡Soy Aino Master! ¡Pero desapareciste al Estegosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Los vemos! ¡Estas piedras solo me están estorbando! ¡Wow! ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Es momento de contar a los Zapatosaurios! ¡Esos Rangers piensan que se han librado de mí! ¡Se equivocan! ¡Entraré a su parque y me llevaré a cada uno de sus dinosaurios sin dejar alguno! ¡Luego los convertiré en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece que es una cerca eléctrica. ¿Creen que con eso me van a detener? ¡Pero no! ¡Voy a cruzar justo al lado de la cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Se creen muy listos esos Rangers! ¡Con esta cerda llena de láseres! ¡Les mostraré quién sabe más sobre este tema! ¡Necesito algo de polvo para poder ver los láseres! ¡Eso es! ¡Ahí están! ¡Para desactivarlos necesitaré mi equipo Dino Master! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡El desactivador láser! ¡Ah, sí! ¡Desactivado! ¡Desactivado también! ¡Excelente! ¡Ahora hay que comprobar! ¡No más láseres! ¡Desactivados! ¡Excelente! ¡Es momento de ir al T-Rex Ranch y llevarme a todos sus dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y bien? ¿Dónde están esos dinosaurios? ¡Ajá! ¡Ahí hay uno! ¡Usemos el Dino Sapper! ¡Oh, sí! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ajá! ¡Ahí hay otro! ¡Ven aquí, dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Hora de sacar mi pizarra! ¡También mis elegantes binoculares! Ok, bueno, apatosaurios, eso es. De acuerdo, ahí está uno, ahí está el otro, y el tercero está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Solo hay dos! ¡Qué raro! ¡Un momento! ¿Cuánto se supone que hay? T-Rex, Velociraptor... ¡Apatosaurios! ¿Cinco? ¡Oh, oh! ¿Por qué la vieja máscara del Dino Master estaba en el bosque? No creo que volviera, pero quizás, si lo busco en Google ahora, tal vez aparezca en las noticias recientes. ¡Dino Master! Parece que hay un problema aquí. Le diré a Ranger Raro. ¿Me copias, Ranger Raro? Es Ranger LB. Sí, adelante, Ranger LB. Oh, parece que hay un problema. Había cinco apatosaurios, pero solo pude encontrar... dos. ¿Qué? ¿Y por qué no puedes encontrar a los otros? Seguro están por ahí. ¡Paddock 17! ¡La alarma está sonando en Paddock 17! ¡Rápido! Tienes que ir a revisar qué está pasando porque alguien desactivó la cerca que se encuentra en esa área. ¡Oh, sí! ¡Ya voy! Me voy a quitar la chaqueta porque me estorba. Me pongo la mochila. Es hora de ir a investigar. ¡Dino Master! ¡Es el mejor! ¡Uno más! ¡Atrápenme si pueden! ¡Soy el mejor de todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Dino Master! ¡Asciende y trasciende! ¡Hay más dinosaurios por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que es la alarma del Paddock de los Rangers! ¡Ajá! ¡Necesito un disfraz! ¡Oh! ¡Esto me podrá servir! ¡Eso es! ¡Con este disfraz y mi Dinosaur! ¡Nunca sabrán quién soy yo con este camuflaje! ¡Ahora a buscar más dinosaurios! ¡Oh! 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 ¡Esto qué es! ¡Parece que es una huella! ¡Y creo que es una huella de humano! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¿Por qué habría humanos aquí en el Paddock? ¡De todas formas, los dinosaurios se los comerían! Bueno, mejor sigo buscando. ¡Claro! ¿Otra huella? ¡Definitivamente es una huella de algún humano! Hmm... ¿Tendrá que ver con los dinosaurios desaparecidos? ¡Sí, eso es! ¡Voy a seguir sus huellas! ¡Wow! 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 ¡Oye! Tal vez ese hombre con el poncho verde pueda ayudarme y decirme ¿Qué es lo que está sucediendo en todo este lugar? Le preguntaré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Oye tú, el del poncho verde no puedes estar en este lugar, es área restringida, es solo para dinosaurios y lo que quiero decir, hay muchos dinosaurios por aquí y tal vez uno te coma. ¿No me escuchas? Vaya, voy a llamar a seguridad. ¿Qué? ¡Eres Dino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí, así es! ¡Soy Dino Master! ¡Pero desapareciste el estegosaurio! ¡Tú te llevas a los dinosaurios! ¡Sí! ¡Me llevaré a todos tus dinosaurios y los voy a convertir en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡No lo harás, porque yo te voy a detener! ¡Atrápame si puedes! ¡Oye, espera! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Nunca me atraparás! ¡Ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Los veremos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Logró escapar! ¡Tengo que volver al centro de control! ¡Oh, mi gorra! ¡Y mi casco! ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Ranger L.B! ¿Dónde? ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ranger L.B! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Respóndeme, por favor! ¡Oh, sí! ¡Dinomaster! ¡Ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Sí! ¡Se está llevando a los dinosaurios! Pero, ¿por qué se los está llevando? Porque quiere convertirlos en personajes virtuales para un videojuego. ¡Oh! ¡Nos va a dejar sin ningún dinosaurio! ¡Es terrible! ¿Qué sería de nosotros si no hubiera dinosaurios por aquí? No es buena idea. Sí. De acuerdo. Tenemos que hacer un plan para evitar que Dinomaster se lleve a nuestros dinosaurios. Ok. Oye, ¿te lastimaste? Sí, me lastimé la pierna porque se llevó la cuatrimoto y quería evitar que huyera y entonces me caí. ¿Qué? ¿Dinomaster se la llevó? ¡Sí! Esto es terrible que vamos a... De acuerdo. Tenemos que volver al centro de control. Y no te preocupes. Vamos a pensar en un plan. Sí, y tiene una nueva máscara y disfraz. Ah, ¿de verdad? En fin, creo que ya tengo una idea. Ten cuidado con esa pierna. Despacio. ¡Oh!